Esta noche abrimos el expediente de uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Alguien cuya verdadera personalidad, como en el caso del destripador londinense, sigue siendo un enigma. Por los testimonios de las dos únicas víctimas que sobrevivieron a sus ataques, sabemos que en la época de sus crímenes, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, era blanco, robusto, fuerte y de pelo castaño. Sabemos también que tenía sólidos conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una enorme inteligencia. Y eso es todo. El departamento de policía de San Francisco, encargado en su momento del caso, declaró la investigación inactiva en abril de 2004. Pero ante la fortísima presión popular y mediática, se reabrió el caso en marzo de 2007. Ocho años después, seguimos esperando una conclusión definitiva y la identidad del asesino. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo... Amigo, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Y audiencia. Aunque ha pasado ya medio siglo desde que ocurrieron los hechos criminales protagonizados por este asesino del Zodíaco, aún no se sabe a ciencia cierta quién era en realidad. Incluso creo que no está claro ni por qué se le llama asesino del Zodíaco. Efectivamente, no está muy claro todavía por qué se le llama así. Sí, porque él firmaba sus cartas con un círculo y dos líneas en cruz que podían recordar una diana, pero en caso alguno un signo astral. Fue él mismo quien se dio ese nombre en las bastantes cartas que dirijo la policía y a los medios de comunicación. La verdad es que no se sabe muy bien, insisto, el porqué del apelativo. Y tampoco se han conseguido descifrar varios de sus mensajes crípticos y cifrados. Muy bien, atención, escuchad. El criptograma está dividido en tres partes, cada una con ocho líneas y diecisiete símbolos. Ninguna separación entre los símbolos que permita diferenciar palabras, ni números, ni claves para sustituirlos. Y hay símbolos de como mínimo siete fuentes distintas. Alfabeto griego, código morse, señales navales, símbolos meteorológicos, signos astrológicos... O sea, ¿no se sabe quién es esa ciencia cierta? ¿No se sabe por qué se le llamó asesino del Zodíaco? Y tampoco se sabe cuántos crímenes cometió exactamente, ¿no, Miguel? Pues no, porque aunque el mismo, que así se llamó asesino del Zodíaco, confesó ser el autor de treinta y siete muertes, solo se pudieron verificar siete víctimas mortales, cuatro hombres y tres mujeres de edades comprendidas entre los dieciséis y los veintinueve años. Por tanto, podemos decir siete crímenes verificados y perpetrados siempre, además, en el estado norteamericano de California. Efectivamente, en las localidades de Venicia, Vallejo, Lake Barrisia y San Francisco, todas ellas, como ya decías antes, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Bueno, pues si te parece, después de estos antecedentes, vamos a ir repasando cronológicamente los crímenes sobre los que no cabe duda alguna los que cometió el asesino del Zodíaco. El primer hecho delictivo con muertes del que tenemos constancia, tuvo lugar el 20 de diciembre de 1968, cerca de la ciudad californiana de Venicia. Y en el mismo perdieron la vida un chico de diecinueve años y su amiga o novia de dieciséis, David y Betty. Miguel, cuéntanos qué pasó. Pues fue uno de esos asesinatos que los investigadores policiales califican de aleatorio, porque en principio no existe un móvil aparente. Sucedió en un pueblecito, Lake Herman Road, de California, como has dicho, muy próximo a la ciudad de Venicia. David Arthur Faraday, de diecinueve años, y Betty Lou Jensen, de dieciséis, y se habían quedado, en lo que parece que era su primera cita, la idea, en principio de los jóvenes era asistir a un concierto navideño, en una sala que estaba unas cuantas manzanas de la casa de Betty, de la chica, pero antes pasaron por la casa de un amigo, y después fueron a un restaurante. El caso es que alrededor de las diez de la noche estaban estacionados en un cruce de calles, y hasta allí llegó el asesino, en otro coche, que se situó en paralelo al suyo. Un testigo presencial pasó por allí unos pocos minutos después, y vio los dos coches vacíos, y a continuación escuchó lo que creyó que era un disparo, aunque finalmente en posteriores declaraciones no pudo asegurar, porque tenía la radio del coche encendida y a bastante volumen. Cuando llegó la policía, en cualquier caso, comprobó que el fodíaco había disparado contra el chico una sola vez en la cabeza, y cinco veces por la espalda contra Betty, contra la chica, lo cual evidencia que había intentado huir de la escena del crimen. La policía investigó hasta donde pudo, y no consiguió ni una sola pista sólida por la que seguir avanzando. La segunda actuación del asesino del zodiaco tuvo lugar seis meses después, en la madrugada del 5 de julio de 1969, y a tan solo Miguel, seis kilómetros de la anterior matanza. Esto suele ser habitual en los asesinos seriales. En este caso, las víctimas fueron un chico de 19 años y su pareja, una chica 22, se llamaba Michael Renault Maggeau, y Darlene Elizabeth Farrin, fueron acribillados a balazos en un campo de golf situado en Blue Rock Springs, a las afueras de Vallejo. La chica murió, mientras recibía los premios auxilios en el hospital cercano de Kaiser Foundation, y Michael consiguió sobrevivir. Esta vez el asesino no se puso en paralelo con su coche, sino que les cerró el paso por detrás, y les alumbró con una potente linterna para cegarlos, y utilizar un elemento sorpresa para actuar de inmediato. ¿Qué ocurrió a continuación, Miguel? Pues antes de que los jóvenes pudieran reaccionar ante esa agresión, ante esa luz que se les venía encima, les disparó a ambos con una Luger 9mm Parabellum, la famosa pistola utilizada por el ejército alemán durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tantas veces hemos visto en el cine. Perdóname, ¿la utilización de esa arma pudo luego posteriormente dar con algún punto de prueba, de indicio, de algo, o para nada? En Estados Unidos es muy difícil, porque todo ese arsenal de armas está a libre disposición de cualquiera. Cualquiera puede comprar un arma de este tipo. Es en aquella época infinitamente más difícil hacer un pequeño seguimiento. Fíjate que después de lo que han intentado algunos presidentes, incluso Obama también ha intentado tratar de identificar, al menos que la compra por internet, se conceda unos días después, en aquella época era prácticamente imposible. Lo cierto es que se hizo con una Luger, con ese arma que conocemos, con esa pistola tan difundida, sobre todo a través del cine, como digo, y esa misma noche, a la 1.20 de la madrugada, se produce, y este es el hecho sustancial en la historia, la primera llamada anónima que por Flynn explica a la policía, o le hace encajar las piezas de un puzzle que hasta aquel momento desconocían. Este comunicante anónimo, en cualquier caso un hombre, el asesino, informa a la policía de Vallejo de cómo han sucedido los hechos, con todo detalle, lo cual no deja ninguna duda de su autoría, y a la vez les confiesa que él es el responsable de la muerte de los jóvenes asesinados, hacía seis meses, de los que hablábamos antes, de esta pareja anterior. La policía arrastró la llamada, y esto es lo más impresionante, descubrió que provenía de un teléfono público de una extensión de servicio, una gasolinera, situada a muy escasas manzanas de la oficina del sheriff. Departamento de policía de Vallejo. Tiene informado un doble asesinato. Puede decirme su nombre y que donde... A un kilómetro y medio hacia el este, por la Columbus en dirección al parque, encontrarán a unos chicos en un coche marrón. Los he matado con una Luger 9 milímetros. También fui yo quien mató a los chicos del año pasado. ¡Dios! Como hemos dicho, la chica murió en el hospital, y el joven, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho, logró sobrevivir. Los hechos se investigaron a conciencia, pero tampoco se llegó mucho más lejos que en los crímenes anteriores. No obstante, con este doble crimen, el asesino inicia una práctica que a partir de ese momento sería una constante, lo que podríamos llamar, Miguel, un modus operandi. El modus operandi consiste en que este individuo, el asesino, empieza a enviar cartas a los medios de comunicación. Primero se produce esta llamada policial de la oficina del serbio, de la que hablábamos, y después empieza a escribir cartas a los medios de comunicación de la zona, aportando posibles pistas y reglas, y reglas de un juego criminal, un juego siniestro, un juego macabro, del que, hay que decir, se ha abusado a veces en las películas o en las series de televisión. En cualquier caso, en los pocos días de este segundo doble crimen, el 1 de agosto de 1969, tres diarios locales, Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner, reciben en sus respectivas relaciones sendas cartas prácticamente idénticas, pero personalizadas, y firmadas siempre por el Zodíaco, el asesinato del Zodíaco en ellas, no sólo reconoce la autoridad de los crímenes, sino que incluye un criptograma de nada menos que 480 símbolos en el que, teóricamente, se haya escondida su identidad. Es decir, aquí empieza el juego. Si ustedes son capaces de descifrar esto que yo les digo en un complejo criptograma de 480 símbolos, sabrán quién soy. Además, advierte, les advierte a estos tres medios de comunicación, a estos tres periódicos, que de no publicarse las cartas en la página de portada de estos tres periódicos, ese mismo fin de semana va a matar a una docena de personas. Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las Navidades pasadas del lago Germán y de la chica del 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que yo los maté daré unos detalles que solo la policía y yo conocemos. Navidades. Marca de munición Super X. Diez disparos. El chico estaba boca arriba con los pies mirando hacia el coche. La chica... ¿Quieres seguir tú, por favor? La chica estaba sobre el costado derecho con los pies hacia el oeste. 4 de julio. Uno. La chica llevaba pantalones estampados. El chico recibió también un disparo en la rodilla. La marca de la munición fue Wester. Aquí tiene parte de un mensaje cifrado. Las otras dos partes se las he enviado a los directores del Vallejo Times y del San Francisco Examiner. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. En este criptograma está mi identidad. Si no he publicado este mensaje cifrado antes de la tarde del viernes con B. 1 de agosto del 69 iniciaré la carnicería esa misma noche. Daré vueltas con el coche durante el fin de semana y mataré a todo el que encuentre solo por la noche y no dejaré de matar hasta haberme cargado a 12 personas ese fin de semana. No hay firma. Solo un símbolo. ¿Es cosa mía? ¿O parece la misma? Utilizan, digamos, referentes muy comunes, ¿no? El hombre es el animal más peligroso de todos. En fin, esto recuerda el famoso el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, se dicen cosas que no tienen la menor relevancia cuando él había anunciado que en ese mensaje había unas claves para descifrar, digamos, su identidad, lo cual evidentemente no era cierto. Es el discurso es el discurso de un loco entre comillas. Pero entre carta y carta llega el tercer asalto con víctimas mortales de este violento homicida. Seguía matando. ¿Cuándo fue, Miguel? Sí, fue a finales de septiembre de 1969. Brian Calvin Harnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22, estaban haciendo picnic a las orillas del lago Reisa, una pequeña isla conectada a la orilla por un caminillo de arena. Y de pronto un hombre salió detrás de un árbol ataviado con una capucha y debajo un verdugo negro y gafas de sol. Hay que imaginarse la escena. Creo que el cine a veces nos aporta imágenes de este tipo sin la crudeza de lo que aquello debió ser. Llevaba también colgado del pecho una especie de babero con un símbolo reticular al que se refirió la policía. Pues podía ser una diana, podía ser la mirilla telescópica de un rifle. Era en cualquier caso prácticamente idéntico al que el asesino del Zodíaco había utilizado en sus cartas y que era perfectamente conocido por todo el gran público por supuesto de California a través de las repetidas publicaciones en prensa. Había salido muchas veces ese individuo insisto ataviado con una capucha un verdugo negro unas gafas de sol empuñado una pistola y le explicó a la pareja que se había escapado de una cárcel más o menos cercana de Irloch en Montana en un estado adyacente donde había matado un guardia y también había rodado un coche pero el coche se le había estorpeado en aquel momento necesitaba un vehículo para llegar a la frontera de México lógicamente la pareja entendió que estaba ante un delincuente pero que lo único que quería ese individuo es un coche para poder proseguir su huida desgraciadamente no era así por cierto Miguel antes de continuar con el relato algún día tendríamos que hablar reposadamente de lo que ha significado y significa la frontera con México porque es ese punto en el que aparece en infinidad de historias claro supongo que en esa época más ahora desgraciadamente por problemas de miseria de pobreza de hambre es una frontera bueno no sé si afortunado desgraciadamente mucho más vigilada depende de los casos en cualquier caso antes sí que era un camino de escape pero incluso eran los estados porque cada estado de la unión tiene sus leyes diferentes hemos hablado repetidamente hablamos del secuestro del hijo de Lindbergh cuando se hace una ley federal para que eso sea perseguible ahí es donde empieza a actuar la policía federal mientras tanto es la policía de los estados también hemos visto en muchísimas películas los conflictos que a veces se plantean entre entre policías de distintas competencias las policías de un condado con las policías del estado con el FBI cuando el FBI tiene tiene que actuar o es digamos es perceptivo que actúe en cualquier caso la explicación que este individuo les da para ellos debió resultar convincente lo único que les dice es que necesita un coche para seguir huyendo pues ellos acceden a lo que les pide le dice a la chica que ate a su novio con unos trozos de cuerda que él ya llevaba preparados una vez que que se da cuenta porque además en fin le podríamos alargar un poco la historia en el principio se da cuenta de que la chica no le ha atado bien no ha atado bien a su novio probablemente no sabemos si por nervios o por o de una manera deliberada él se cerciora le vuelve a atar se cerciora de que está bien atado entonces él mismo ata a la chica y cuando ellos creen que esta pareja que él simplemente pues va a utilizar su coche para seguir huyendo lo que hace es apuñalarlo sin piedad les coge el coche y lo abandona a poco más de medio kilómetro unos 500 metros con un grafitti en el coche en el que de nuevo figura su símbolo esa diana más o menos el día y la hora del crimen y un añadido by knife a cuchillo departamento de policía de nada quiere informar de un asesinato no de un doble asesinato de un policía asesinato está a 3 kilómetros al norte de las oficinas del parque y van en un Volkswagen caro en guía blanco los he matado yo en esta ocasión volvió a tener la sangre fría de llamar de nuevo a la oficina del sheriff del condado de Napa desde una cabina telefónica situada a solo unos pocos metros unos pocos metros tan cerca Adolfo que cuando la policía localizó la llamada rápidamente llegó al lugar el auricular que estaba descolgado y todavía haciendo un movimiento pendular lo que indicaba que el asesino se había ido hacia solamente unos segundos desgraciadamente de las huellas aún frescas del teléfono no se pudo deducir cosa alguna probablemente también en aquella época no había las técnicas con las que ahora cuenta la policía criminal los CSI pero no se pudo relacionar porque ya había sospechosos en el momento y aquellas huellas no se pudieron relacionar no coincidían con los sospechosos previos que la policía estaba manejando tampoco la policía sacó muchos limpiones en el crimen aunque al menos sí que le dio tiempo a rescatar con vida a una de las víctimas las víctimas las víctimas que fueron localizadas por un hombre y su hijo que estaban pescando en la zona y que escucharon los gritos avisaron a la policía y los rangers del condado de Napa no tardaron en llegar ¿cuál era el estado físico? ¿cuál fue la estampa que se encontró allí la policía? pues la chica Cecilia Sheppard estaba inconsciente y le dio tiempo a proporcionar una descripción del atacante una descripción por lo que hemos contado evidentemente no muy relevante pero en cualquier caso dio esa descripción entró en coma cuando era traslada al hospital y murió dos días después por su parte el chico Brian sobrevivió para contar su historia a la policía primero y posteriormente a la prensa el detective y sheriff del condado Ken Narlow que estaba asignado al caso desde su inicio trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987 se lo tomó como algo personal una historia llega de lagunas y que no sirvió para identificar al asesino que como relatábamos se había disfrazado a conciencia antes de perpetrar la brutal agresión de manera que la poli y los investigadores siguieron dando palos de ciego así estaban las cosas cuando el asesino del Zodíaco ejecutó a su última víctima comprobada sucedió el 11 de octubre de 1960 ¿quién fue la última víctima Miguel? la última víctima como decías fehacientemente comprobada por la policía fue un taxista Paul Lee Stein el 11 de octubre como decías se estuvo un hombre abordó el vehículo de este taxista le indicó que le que le llevara un barrio de la Estrada de San Francisco y es un barrio elegantísimo de lo más de lo más cool que hay en San Francisco se llama Presidio Heights se llama una vez allí el hombre le disparó en la cabeza con un arma nuevamente de 9 milímetros pasó el asiento de adelante el asiento del acompañante del conductor cogió las llaves del coche y la cartera del taxista y después le quitó la camisa buenas noches señores una gran noche para un robo chapucero el tercero esta semana será que como acaba el verano tengo patrullas a pie peinando el parque los perros están de camino la víctima se llamaba Paul Stein Dusset dice que ha muerto a las 10 y 10 un solo disparo por detrás en la cabeza faltan la catena del taxista y las llaves del taxi ¿cómo sabe su nombre? el Leroy de la empresa ha venido a identificarle es un barrio demasiado bueno para este tipo de incidentes así que ya he llamado a la doctora el forense está aquí ¿algún testigo? los niños vieron al sospechoso desde esa ventana lo más curioso es que tres adolescentes estaban justo en la acera de enfrente y contemplaron casi en detalle toda la escena y no solamente el crimen sino como aquel individuo el asesino del zodiaco se tomaba su tiempo para limpiar el coche seguramente sus huellas o rastros incómodos y salía caminando tranquilamente calle arriba ¿qué pasó después Miguel? es curioso y esto me recuerda seguramente a nuestro Esparto en cine y tú que también lo eres una película de los años 70 habría que buscarla incident los chavales llamaron a la policía y la policía llegó a los pocos instantes le dieron una descripción bastante o muy precisa del asesino y aquí viene lo más asombroso lo que relaciono con esta película que te decía incidente que transcurre en el metro de Nueva York lo surrealista del asunto es que en la descripción que la policía inmediatamente transmite por la radio es que se trata de un afroamericano en fin un negro miembro de la diáspora africana ahora en el lenguaje políticamente correcto ya a mayor abundamiento de delirio la policía se encuentra con el asesino parece que habla incluso con él pero claro se encuentra con un individuo blanco que ahora se dice caucásico y lógicamente como están buscando un negro pues le dejan circular cuando los datos se rectifican y se dice que no es un negro sino un blanco ya es demasiado tarde una vez más la policía se encuentra sin saber de qué cabo tirar pero después de haber estado en presencia del asesino al menos esta vez y contando con la descripción detallada de los tres muchachos ya más tranquilos más tranquilos ellos más tranquila la policía los niños que han sido testigos del crimen niños adolescentes se elaboró un retrato robot del asesino bastante fiable con él la policía de San Francisco llegó a investigar nada menos que a 2.500 sospechosos durante un periodo de dos años lógicamente aquí empieza un periodo de falsas pistas y llamadas de personas que probablemente no tenían cosa mejor que hacer que confundir a la policía y hacerles perder el tiempo supongo Miguel que esto provocaría una infinita lista de fiascos ¿no? esto esto Adolfo lo hemos comentado muchas veces desgraciadamente siempre ha sucedido cuando la policía a veces yo creo que con frecuencia ha sido muy efectivo el proporcionar un retrato robot proporcionar pistas para que la población el público en general aporte algún dato que con frecuencia se dio relante no en este caso porque la lista de fiascos sería infinita el verdadero asesino del Zodíaco escribió el Chronicle a mediados de octubre enviando un trozo de camisa del taxista es decir dando dando fe de la autoría de ese crimen y amenazando además con tirotear un colegio de niños además alguien probablemente falso hizo que un famoso abogado fuera un programa de televisión entonces ya empezamos digamos con otro medio de comunicación la televisión está emergiendo va por la mañana al estudio de televisión al programa donde el asesino dice que va a hablar con él finalmente no le llama y la policía se queda de nuevo sin saber quién es el asesino ni con una pista fiable para seguir la investigación otras llamadas al policía de medios de comunicación fueron rastreadas se descubrió desgraciadamente también como pasa en ocasiones que procedían de un hospital psiquiátrico el hospital estatal de Napa quien las hacía no era un asesino sino un pobre enfermo mental y el 8 de noviembre de 1969 el Zodiac envía una carta con un cartogama de 340 caracteres hablábamos antes del primero de 480 que en este caso ni siquiera se pudieron descifrar al día siguiente el Chronicle publicó una carta en la que el asesino aseguró que dos policías lo detuvieron y hablaron con él como te decía durante 3 minutos cuando se había difundido por radio que a quien había que buscar y había que detener era a un negro no un cacáseco y después de haberle disparado a la policía ¿dónde visteis a ese tío? nos llamaron para que peináramos la zona y buscáramos a un adulto negro ¿dónde estaba? en Jackson iba hacia el este a la mitad de la calle ¿y eso fue 3 minutos después del asesinato? más o menos sí ¿ibais hacia el este o el oeste? íbamos hacia el oeste estáis en Jackson y vais hacia el oeste entonces el taxi estaba a una manzana en diagonal hacia el sudoeste correcto ¿redujisteis la velocidad? claro que redujimos la velocidad de acuerdo a ver por radio nos dijeron que era un hombre negro nosotros luego rectificaron no pero todavía ese tío era blanco vale caminaba despacio se movía con dificultad ¿dificultad? ¿cómo que con dificultad? arrastraba los pies ¿era fuerte? ¿iba rapado? sí todo eso es correcto llegados a este punto de la historia quiero saludar a todo un experto en quitografía al director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo don Luis Hernández muy buenas noches y bienvenido a la noche edición viernes hola muy buenas noches muchas gracias por llamarme bienvenido bienvenido a la copia oiga ¿qué es la criptografía y cuál es su aplicación práctica? bueno la criptografía es una ciencia que tiene fundamentalmente dos objetivos uno es proteger la información que uno tiene y que no quiere que se divulgue que se mantenga en secreta y la otra el otro objetivo fundamental es permitir que dos personas se puedan poner en comunicación y se intercambien secretos de modo que solo ellos dos sean quienes conozcan esos secretos y no haya un tercero que tenga acceso a ese tipo de información ¿cuál es la aplicación de este tipo de mensajes que no se pretenden que se descifre? espionaje información reservada supongo que este tipo de contenido sí, la verdad es que podemos decir que tradicionalmente ese ha sido el ambiente en el que se ha movido la criptografía los ambientes diplomáticos militares gubernamentales etcétera pero hoy en día no hoy en día usamos criptografía continuamente cuando nos conectamos a internet y nos metemos en el banco estamos usando criptografía o cuando usamos el DNI o cuando usamos una tarjeta de crédito o cuando hacemos una compra por internet estamos usando criptografía subyacente porque la comunicación que se lleva a cabo entre nuestro ordenador y el ordenador con el que nos comunicamos se ponen de acuerdo y cifran toda la información que se transmite entre un sitio y otro permítame un paréntesis en el asunto que nos trae esta noche para aclararme una cosa usted es director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información ¿a qué se dedica este instituto? bueno, el instituto se dedica fundamentalmente a dos cosas por el propio título tiene una parte que se dedica a las tecnologías físicas entonces hay investigadores del CSIC del Consejo que se dedican fundamentalmente a trabajar con temas de ultrasonidos de acústica de ensayos no destructivos de sensores este tipo de cosas y son fundamentalmente como digo tecnologías físicas aplicadas pues a muchos campos al campo de la alimentación al campo de la medicina para la detección de cánceres a través de ultrasonidos al trabajo de lo que se llaman las narices electrónicas este tipo de trabajo es el que se investiga en el instituto y luego la otra parte del instituto trabaja en lo que son tecnologías de la información ¿qué es eso? pues la seguridad en la red la seguridad de la información en general o lo que es la criptografía para la protección de datos tanto personales como empresariales o gubernamentales ¿es un instituto público o privado? sí, sí es un instituto público que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas ¿y el Consejo a su vez de qué ministerio depende? pues ahora mismo dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad hemos pertenecido en otras ocasiones al Ministerio de Industria o al Ministerio de Educación y Ciencia pero tenga en cuenta que el CSIC que es una institución de investigación es la mayor institución de investigación pública de España somos aproximadamente 11.000 personas trabajando en el Consejo de las cuales sobre 3.000 y 3.500 somos investigadores y pues más o menos la misma cantidad otros 3.500 suelen ser contratados doctores contratados para hacer determinado tipo de investigación en todos los campos de la ciencia y de las humanidades una más antes de volver a la criptografía me parece que ha mencionado usted un concepto un término que es narices electrónicas sí son sensores son sensores electrónicos que lo que hacen es son una especie como es una especie de margarita que tiene una serie de ramas y cada uno de los extremos de esa rama son compuestos de tecnología física entonces se colocan una serie de compuestos químicos que lo que hacen es al pasar un olor o un aroma por la zona donde está este tipo de sensor lo que detecta es la composición de ese tipo de aroma que está pasando y entonces se detecta pues bueno tiene aplicaciones desde la alimentación para saber si un vino es bueno o no es bueno o un jamón está curado o no hasta temas más serios y mucho más trascendentales por así decir como puede ser la detección de olores que tengan que ver con explosivos o con gases que de alguna gran puedan ser peligrosos permítame me quedo con la parte un poco más fígola esto es tener una nariz electrónica que determine si el jamón está en su punto no es muy práctico es práctico de hecho compañeros míos de aquí del instituto han hecho proyectos sobre no solo el jamón sino también como digo el vino para detectar los taninos ese tipo de cosas que son de alguna manera interesantes para la industria volvemos si le parece al asunto de la criptografía en que ha cambiado la criptografía desde su origen hasta nuestros días imagino en fin en mi poco conocimiento que el nacimiento de la informática fue un punto de inflexión sí pero ha habido más puntos de inflexión ten en cuenta que tradicionalmente la criptografía como decimos su objetivo es el de mantener cosas en secreto o comunicarlas en secreto ya está documentado que en la época de Alejandro Magno se utilizaban este tipo de sistemas para comunicarse con los aliados con los amigos y dejar a los enemigos al margen ha habido a lo largo de toda la historia un montón digamos que ha habido muchas formas de ocultar la información pues tantas como origen del hombre ha dado lugar y hay dos puntos de inflexión fundamentales uno es como dice el nacimiento de la informática sobre todo tal y como la conocemos hoy en día y un punto de inflexión previo fue el desarrollo de las máquinas de cifrado las máquinas no mecánicas sino electromecánicas y que funcionan de alguna manera con electricidad o que tienen un componente eléctrico no electrónico un componente eléctrico que es el caso bueno más famoso es el de la máquina enigma y tan famosa identidad con la película de turno correcto efectivamente a eso me quería referir ¿existen medios para llegar a conocer el contenido de un mensaje cifrado o existe seguridad absoluta de que no es posible oímos y efectivamente como decía recordamos a Turing la película la máquina enigma ¿hay contenidos indescifrables? a ver vamos la pregunta no es fácil la pregunta no es fácil hay contenidos indescifrables o que se suponen indescifrables mientras están en vigor solamente hay un sistema que se haya demostrado matemáticamente absolutamente seguro es un cifrado de Bernal que bueno es un cifrado que necesita una clave tan grande como el mensaje que quieres transmitir y además emplearla solo una vez cada vez que vas a enviar un mensaje ese es el que matemáticamente está demostrado que es absolutamente seguro y los demás lo que hacen es suponer que son seguros mientras no se demuestre lo contrario porque están basados en general en problemas matemáticos que son muy difíciles de resolver pero si hacemos un poco referencia al tema de la película de Turing la máquina enigma inicialmente se consideró siempre que la máquina enigma era invulnerable era absolutamente segura hasta que llegó alguien y demostró que en efecto que no era verdad y que se podía conseguir el descifrado de la información de hecho hay alguna frase por ahí que vuela en los ambientes escritográficos que dice que todo lo que el ser humano es capaz de inventar para descifrar una información hay otro ser humano que es capaz de romper pero de momento estamos trabajando con cosas que suponemos que son seguras y ya los expertos trabajamos en propuestas para que a medio largo o corto plazo según sea el interés en cada caso decidamos cuáles son las claves o los tamaños de las claves que debemos usar para garantizar una seguridad al plazo que convenga precisamente trabajando y documentándome el expediente que abrimos esta noche con Miguel Ángel Almodóvar del asesino del Zodiaco él se relacionaba con la policía con los periódicos precisamente con criptografía me ha quedado me ha quedado muy sorprendido que me he dicho oiga es que la criptografía no es solo para especialistas lo usamos con muchísima frecuencia sobre todo cuando hacemos operaciones electrónicas pues ahí va la pregunta don Luis Hernández usted cuando mete sus datos de cuenta corriente cuando paga con su tarjeta de crédito se siente seguro cree que estamos suficientemente seguros a ver si se lo pregunta un experto le diré que yo sí porque solo hago ese tipo de cosas cuando sé donde me encuentro quiero decir que si yo escribo en internet mi número de cuenta corriente o mi número de tarjeta de crédito o el código correspondiente a un tipo de contraseña solo lo hago cuando estoy convencido que el sitio me ofrece las garantías necesarias como para que se lo pueda llevar a cabo porque sé que por detrás hay un sistema de cifrado que me está protegiendo la comunicación el problema que tenemos es que en general el público en general los ciudadanos en general no son conscientes de ese tipo de peligro y normalmente cometen errores cometen deslices que luego pueden ser caros como está pasando hoy en día con el famoso FISI que uno recibe un correo electrónico que le parece que es de su banco porque está muy bien invitado los logos y la información que parece que viene del banco y están pidiendo las contraseñas y entonces uno cae en la trampa y le da las contraseñas a un correo que vete tú a saber de qué país viene y con el fin fundamental es el de siempre te cojo las contraseñas para entrar en tu banco y robarte el dinero porque hago una transferencia a otro sitio Don Luis la última para que los oyentes puedan fijar una imagen en su cabeza y espero no cometer ninguna torpeza ni decir ninguna bobada los criptogramas podrían tener un aspecto como de sopa de letras o de crucigramas algo parecido a eso eso era antes eso era antes hoy no hoy no hay uno de los métodos descifrados que aparece precisamente en la película que se comentaba anteriormente es que lo que se hace es una sustitución de unas letras por unos símbolos eso hoy en día no dura no voy a decir 5 minutos pero no dura en un ordenador tiempo suficiente como para que no se analice y se descubra el contenido del mensaje lo que sí podemos decir es que hoy en día lo que se cifran son ficheros tienes un fichero un procesador de texto escribes un documento o una hoja de cálculo y lo que haces es cifrar el contenido completo del fichero entonces lo que sí ves es un fichero en binario con ceros y unos y que no tiene ningún sentido porque no no puedes saber cuál es el contenido original solo que sepas la clave y sepas descifrarlo claro pero hoy en día ese tipo de de sustituciones o de transposiciones de las letras unas por otras o unas por otros símbolos no no va a ningún sitio porque no es en absoluto seguro lo que sí es seguro lo que podemos confirmar es que al principio de nuestra conversación don Luis Hernández era director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo y al final de nuestra conversación sigue siendo director director de este instituto don Luis gracias por aceptar mi invitación gracias y buenas noches muchísimas gracias buenas noches un saludo hasta ahora hemos relatado el triste final de las víctimas seguras y probadas del asesino del Zodíaco pero hay que añadir un amplio listado de otras víctimas más que probables hay quien le atribuye el rapto de una mujer embarazada de 7 meses que viajaba junto a su hija de 10 meses de edad pero el asunto estuvo lleno de contradicciones y de datos confusos hubo otras víctimas más que probables de este asesino en serie Miguel Ángel haznos una panorámica sobre esas víctimas posibles pues como víctimas muy probables del asesino del Zodíaco hay que citar en primer lugar a Robert Domingo y a Linda Evans dos jóvenes que fueron asesinados a balazos el 4 de junio de 1963 en una playa cercana a Lompoc California de forma que concuerda y muy mucho con el modo uso operandi del Zodíaco también el 30 de octubre de 1966 una chica de 18 años Cherry Jo Bates fue decapitada con un cuchillo de grandes dimensiones y cuatro años después estableció una conexión con el Zodíaco por las cartas que este enviaba al San Francisco Chronicle y después ya en marzo de 1970 ya entramos o casi entramos un año antes en la nueva década hubo otro secuestro de una chica de 22 años Catherine Jones con su bebé en el que muy probablemente intervino el Zodíaco creo que nos hemos pasado una gasolinera estaba cerrada va por ahí ayudando a gente por la noche cuando acabo con ellos no necesitan mucha ayuda antes de matarte voy a tirar al bebé por la ventanilla el Zodíaco continuó comunicándose con la policía y los medios de comunicación durante el resto del año 1970 y comienzos de 1971 después permaneció en silencio durante tres años hasta que el 29 de enero de 1974 el Chronicle recibió una carta suya elogiando la película El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto lo cual dice también bastante de su personalidad delirante la carta incluye un verso de la ópera El Micado y un símbolo en el fondo que jamás tampoco ha podido ser descifrado explicado por los investigadores no obstante el manuscrito no fue definitivamente identificado como del asesino el zodíaco con unas cartas hablando de cine y de temas dispares probablemente este hombre por su edad o por lo que fuera se había cansado de matar o ya no podía hacerlo y deliraba pues solo en su casa viendo cine y así siguieron las cosas hasta que en el nuevo siglo ya las técnicas de ADN permitieron avanzar para dar un salto cualitativo casi para volver al mismo sitio porque con el ADN obtenido las cartas autentificadas del zodíaco se pudo descartar por completo a dos de los principales sospechosos hasta aquel momento Arthur Leight Allen y Mike Rodely quienes durante años habían sido considerados casi casi los presuntos culpables aunque sin pruebas definitivas en todo caso el caso no se consiguió resolver jamás Muchos años después en 2012 el policía retirado Lyndon Lafferty publicó un libro en el que bajo el título El asesino del zodíaco La verdad silenciada sostenía que el criminal aún estaba vivo y que cuando se editó el libro contaba con 91 años de edad Según este ex policía una red de corrupción policial había desviado la investigación y por ese motivo jamás se resolvió el misterio de la identidad del asesino del zodíaco Se siguieron publicando libros y se siguieron ofreciendo hipótesis pero el hecho cierto es que hoy por hoy seguimos sin saber quién fue en realidad el asesino del zodíaco ni cuántos crímenes cometió Miguel Ángel Almodóvar como siempre un placer tenerte con nosotros gracias y hasta la semana que viene igualmente hasta la semana que viene gracias ¡Gracias!